Música Nos encontramos en CIO Central una vez más Como han visto, siempre Seagull tiene las mejores marcas que le puede ofrecer En esta oportunidad estamos con la marca Michelin Una marca que es muy prestigiosa Y ahora me encuentro con su representante, Javier Mancilla Un gusto también estar acá Muchísimas gracias, Michelin es una marca con 114 años de historia Donde siempre ha buscado ofrecer al cliente el mejor costo por kilómetro A través de mayor durabilidad, mayor seguridad y mayor ahorro de combustible Bueno, yo me imagino que en el ahorro de combustible Es uno de los puntos fuertes que tiene la marca Michelin Hablamos un poquito más sobre eso Claro, hablamos que desde el año 1994 Michelin desarrolla la llanta Energy La cual tiene menor resistencia al rodamiento Por lo tanto ofrece ahorro de combustible y menor emisión de gas de CO2 Aparte la llanta está adaptada para el mercado guatemalteco Donde es mucho más resistente, digo, su tecnología es mucho más resistente a los impactos A los famosos chichones Sí, la verdad que es una llanta que se habitúa muy bien a lo que son las carreteras centroamericanas Y por supuesto ahorita hay que pensar con esta nueva tecnología Energy Que el ahorro se da al final también Exacto, así es Siempre buscando ofrecer el mejor costo por kilómetro Bueno, hablemos un poquito más sobre la variedad de llantas que tenemos acá en Seagull Gracias Dentro de la oferta que los clientes podrán encontrar acá Tenemos las llantas para un vehículo sedán Hasta un vehículo pick-up o SUV De aplicación asfalto y terracería Bueno, también tenemos Puede ser también lo que son los vehículos convencionales Las llantas, las medidas más comunes que hemos visto Exacto, exacto La mayoría, tenemos una buena oferta a producto Y los clientes también podrán encontrar acá la calidad del grupo Michelin ¿Por qué la unión de Seagull con Michelin? Michelin continúa creciendo Y parte de ese crecimiento es la relación con Seagull Donde los clientes también podrán encontrar toda la calidad del grupo Michelin Y el Seagull pasa a formar también parte de la red autorizada de Michelin Es muy cierto, cuando podemos ver que Seagull está presente en casi todo el país Y bueno, algún otro comentario que quisieras dar a la gente Bueno, invito a los clientes a comprobar la calidad de las llantas Michelin Donde obtendrán más, por menos de lo que piensan Muchas gracias Seguimos en Seagull y ahora con lo que más a usted le interesa Las ofertas que tiene Michelin acá en Seagull Sí, empezando desde el mes de octubre y hasta que termine el año Vamos a tener ofertas muy especiales en lo que es llantas Michelin Y BF Goodrich Por ejemplo, podría mencionarles que una llanta 205-55-16 La tenemos a 1050 quetzales Una 225-65-17 Se las ofrecemos a 1750 quetzales Son precios muy competitivos Y mucha gente tiene la idea que la llanta Michelin es cara Le invitamos a que compare y que venga con nosotros Sí, porque hay que entender también lo que es el costo a largo tiempo, ¿verdad? Sí, como ustedes ya saben, Michelin le da a ustedes mayor kilometraje en todas sus gamas Eso hará que ustedes tengan que gastar mucho menos a largo plazo ¿Cuál es la ventaja en realidad que tiene el cliente en venir acá a Seagull a comprar sus llantas? Cuando usted viene a Seagull a comprar sus llantas No le estamos ofreciendo solo instalarle sus llantas Se las vamos a instalar, a balancear, le vamos a alinear su carro Le vamos a hacer un diagnóstico general de su tren delantero Y le vamos a hacer las reparaciones si usted las autoriza Muchas gracias, Jessy Y como pueden ver, siempre Seagull es la mejor opción para usted y para sus llantas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!